El socialismo se construye desde todas nuestras luchas. Programa especial. Lara TV. Sean bienvenidos todos y todas a este programa especial transmitido por acá por Radio Crepuscular 99.5 FM y la televisora comunal, la televisora que refleja el barrio, el pueblo. Lara TV, canal comunal. Hoy, con un programa totalmente especial, tenemos por acá, o nos visitan desde la Universidad de Puebla, la compañera Raquel Gutiérrez. Bienvenida acá a estos espacios comunitarios, a Venezuela en general. Un placer tenerte aquí. Bienvenida. Pues el placer es mío, sin duda, ¿no? Y muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar un poco con también su público, sus televidentes, los hombres y mujeres que puedan estar escuchando y viendo este programa. Buenas tardes. Bueno, Raquel, imagínate de tenerte acá. Un placer. Sabemos o queremos conocer un poco más acerca del trabajo que vienes realizando, esas líneas de investigación, digamos, que lo compartas con todo el pueblo venezolano. Bueno, pues es un poco complicado, así, esa pregunta tan amplia, pero a ver. Bueno, yo trabajo en una universidad, en una ciudad pequeña de la República Mexicana, que se llama Puebla, que está como a 100 kilómetros de la Ciudad de México, es decir, es el centro del país. Y entonces, hace bastantes años, trabajo una línea de investigación que se llama justamente tramas comunitarias y formas de lo político. Y esta es la primera ocasión en la que he podido venir a Venezuela y he tenido un gusto enorme de estar conociendo distintas experiencias y distintos esfuerzos que ustedes, televidentes y radioescuchas, están seguramente participando en ellos, de esta construcción que va haciéndose para construir, en la manera en la que nosotros le nombramos, es capacidad colectiva para dos cosas, para decidir sobre los asuntos que a todos incumben, porque a todos afectan, y para establecer los términos en los que eso lo podemos hacer de mejor manera. A eso ustedes siento que le suelen llamar, de manera sintética, poder popular. No se llama así en todo el continente. Hay algunos lugares donde el movimiento indígena le pone otros nombres. Hay algunas otras luchas, no sé, en el Ecuador, en el propio México, etcétera, donde más bien se van construyendo, a eso se le llama, ir construyendo paulatinamente autonomías. Pero vamos, esta experiencia venezolana, en donde hay esta posibilidad de tener un gobierno que no te mata, que no te acosa, que no te despoja, que no te roba, y tener este lugar, es como realmente estar en un laboratorio de creación social. Es lo que yo un poco he encontrado, ¿no? Porque en muchos otros países, en particular en el mío, la situación es verdaderamente patética, ¿no? Es verdaderamente pavorosa. Estamos bajo una nueva ola de privatización de todo, pero además estamos bajo el control de un Estado auténticamente delincuencial, donde tú no puedes distinguir entre las bandas armadas formales o informales o entre los gobernantes y los jefes de cartel, como se exhibió en este evento triste, trágico, bárbaro, de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en la noche trágica de Iguala, ¿no? Entonces, bueno, realmente muy, muy contenta. Y lo que hago es eso, estudiar estas formas de lo político, estas formas nuevas de lo político que se están proponiendo, pues, subvertir aquello que heredamos y que no nos conviene. Fíjate un poco, ya que haces un poco el nombramiento del caso que hoy coloca, por lo menos, los medios leales de comunicación, los ojos en México, caso Ayotzinapa. Es lamentable y, digamos, un poco triste ese caso. Digamos, ¿cómo lo tratan de invisibilizar medios imperiales? Hablamos de CNN que pretende, de alguna manera, sí poner foco en Venezuela de una manera muy manipulada. Pero fíjate que el caso de Ayotzinapa, por ningún medio, o quizás muy poco. Yo siento que con el caso de Ayotzinapa está pasando una cosa muy compleja. El caso de Ayotzinapa es una auténtica barbaridad. Y a mí me da la impresión que hubo ese reflejo y esa enorme solidaridad con México, que se empezó a detonar en casi todos los países. Digo, de Venezuela tuvimos también un eco, un apoyo, en fin, pero de muchos otros lugares, porque realmente lo que pasó en esa noche en Iguala es un reflejo, es una síntesis, es una especie de condensación de lo que se vive en general, de esta sistemática pérdida de derechos, de este sistemático empobrecimiento. Pero es un empobrecimiento que es paradójico, porque tú tienes, efectivamente, un supermercado abarrotado de cosas, pero tú no tienes un centavo con el cual comprar. O tú no tienes una seguridad ninguna acerca de qué va a poder pasar mañana en muchos otros países, y sobre todo en los más neoliberalizados, como es el mío, lastimosamente. Y ahí hay una pérdida de derechos bajo este discurso de igualdad formal, digamos, pero que no es en realidad eso lo que pasa, sino que es simplemente una especie de administración de privilegios segmentados. Y para la mayor cantidad de la población lo único que hay es palo y carencia. Pero hay, existe un discurso que cuenta la historia como lo contrario. Y bueno, eso lo hemos comentado mucho. Yo estoy acá con otra compañera también de la Universidad de Puebla y nos hemos ido encontrando. Los mexicanos somos muy buenos para hacer así como bulto, ¿no? Entonces tenemos unos compañeros también en Caracas que hemos conocido, que son mexicanos, que están acá haciendo otras cosas. Y tenemos esta broma de decir que aquí es el mundo al revés. Al revés de nosotros, pues, ¿no? Al revés de nosotros, donde la policía no te da miedo, donde tú no ves el ejército en la calle y que te paraliza y que mejor te cambias de acera. Y donde sí está la cola, está este problema que tienen y que es histórico, según estoy entendiendo, de una estructura de precios bastante extraña y digamos que quizás se necesitaría, pues, como recomponer. Pero ese, pues, es asunto de ustedes, ¿no? Entonces, este injerencismo que ahora se está manifestando, con el cual los mexicanos hemos vivido hace 200 años. Es decir, o sea, nosotros, a México, Estados Unidos te respira en la nuca. En la nuca todo el tiempo. Entonces, conoces un poco cómo es esto, ¿no? Conoces estas, conoces que nada bueno puede venir de ahí. Y tienes toda la razón. El hecho de que los medios, con esa estrivencia, estén presentando como si aquí estuviera en un lugar convulso, inseguro, donde no hay nada que comer. De represión. Pues es una tarugada, oye, eso es México, eso es México, donde uno tiene, realmente caminas con miedo, ¿no? Y donde, vuelvo a insistir, están saturados, saturados, atascados, los centros comerciales de mercancías transgénicas y producidas por transnacionales. Pero la gente, ¿cómo lo compra? ¿Cómo lo compra? ¿Cómo lo compra si tenemos un precio de la fuerza de trabajo más bajo que China? Mira, entonces, son este conjunto, ¿no?, de paradojas que es muy interesante que ustedes puedan estar documentando y estar sistemáticamente presentando, bueno, dando otra visión, ¿no?, permitiendo que haya otras voces. Claro que sí, y yo creo que en ese sentido, cuando ha sido creado estos medios comunales, comunitarios, no solo refleja la realidad que hacemos dentro de las comunidades y todas las comunidades adyacentes, sino que inclusive la misma internacional, que nuestros mismos medios privados no nos niegan o nos esconden. Tu visión, englobando toda Latinoamérica sobre la situación política actual, ¿cuál es? Uy, mira, yo siento que América Latina ha vivido un proceso bastante largo, ¿ya?, en dos planos. Por un lado, una ola muy larga ya de luchas, de esfuerzos, de luchas contra el despojo, de reapropiación de riqueza que estaba siendo destinada para usufructo y uso directamente del capital, en fin. Y en algunos países, el ejemplo venezolano es uno de ellos, pero también, bueno, también en el Ecuador, también en Bolivia, la existencia de... el que las movilizaciones lograron parir unos gobiernos que empezaran a hacer variar las peores condiciones heredadas impuestas por el neoliberalismo, tanto en términos económicos como en términos políticos, ¿no? Ustedes, bueno, tuvieron este proceso del chavismo que ahora está continuado por Maduro, etcétera, ¿no? Está en Bolivia el caso, no sé, de Evo Morales y de ciertos movimientos que estuvieron empujando e hicieron colapsar los sistemas de partido liberales, etcétera, y que después, bueno, quedan estos gobiernos, se establecen estas presidencias que, y es un poco la lectura que yo tengo, tensamente están tratando también de permitir y de auspiciar una participación popular, comunitaria, comunal, como se dice acá, con una gran dificultad, con una gran dificultad porque se trata de reconstruir las cosas, pero en ese reconstruir también hay mucho que deconstruir, ¿no? Hay mucho que reformar. Entonces son como dos planos, ¿no? Por un lado, la existencia de los gobiernos de izquierda, digamos, y por otro lado, a veces junto, a veces no tan junto, a veces un poco tenso, a veces totalmente de la mano, este camino de los pueblos y de las luchas de abajo que ha venido disputando palmo a palmo la riqueza material y la posibilidad de pensar con su propia cabeza y de decidir su propio asunto de manera colectiva. Entonces, ahorita a mí me da la impresión que el imperialismo norteamericano, el complejo militar industrial, Obama y su equipo de asesores militares, en fin, todo este grupo no demasiado grande de personas que pretenden ser dueñas del continente y de nosotros y de nuestras vidas, están inicialmente proponiéndose golpear a los gobiernos progresistas, empezando por Venezuela. Que es la amenaza, lo asumen como una amenaza. Que es la amenaza, etcétera, y todo lo que ha sido dicho estos días, que es un auténtico delirio, pero están golpeando eso también, también, para quitar cualquier iniciativa a los pueblos. Entonces, hablábamos justamente, tuvimos la oportunidad de ir a una reunión de un consejo comunal aquí en Ataroa y fue muy interesante que conversando con los compañeros, intercambiando, contándoles cómo lo vivimos en México, en fin, ellos justamente decían eso y creo que tienen razón, ¿no? Una compañera decía, ¿sí? Por supuesto que hay que defender el proceso en general, pero también hay que estar, sigue peleando por las cosas que estamos haciendo, porque en estas construcciones pequeñas, como lo que tienen acá, como lo que han estado haciendo construyendo casas, como en estas cosas, es donde se está realmente jugando el fondo. ¿El fondo de qué? El fondo de que a la gente no se le quite lo que ha logrado y que pueda tener una posibilidad de recuperar, de construir, de avanzar y de seguir haciendo lazos para establecer, pues, su política, pues, su política propia. Fíjate que en todo este proceso de transformación que estamos llevando, y tú que has estado acá involucrado, conociendo lo que es esta lucha de clases, digamos, pero que jamás se desentiende de la misma lucha antipatriarcal para poder consolidar ese poder popular, pero en equidad, digamos. Se ha tenido una gran participación de parte de las mujeres en lo que ha sido todo este proceso o proyecto de vida que el comandante Chávez nos propuso. ¿Cuál es tu visión de género? No solo a nivel venezolano, de acá de Venezuela, sino también latinoamericano. Uy, esa es una pregunta tremendamente relevante, ¿no? Tremendamente relevante. Porque, mira, yo un poco lo que estoy pensando... A mí no me gusta mucho hablar de visión de género. ¿Por qué? Porque siento que visión de género es una cosa que está absolutamente armada por la Academia Anglo-Sajona, que nos la empaquetó y nos la mandó. Y nos la mandó codificada de una manera. A mí me gusta hablar de la lucha de las mujeres. Y de la lucha de las mujeres, que es una lucha también dentro de la lucha. Es decir, en un solo torrente hay también un torrente de lucha femenina por desmontar todo lo que no debemos aguantar, todo lo que ya no debe ser. O lo impuesto. Todo lo impuesto, todo lo que se reproduce de una manera muy tétrica, ¿no? Entonces, ejemplos de estas fuerzas de las luchas de las mujeres, de estas luchas dentro de la lucha, porque no es una lucha sectorial. Es nuestra lucha en la lucha general. Y además, es una lucha y una mirada que podría englobar también las propias vidas y las propias prácticas de los compañeros. Entonces, desmontar este poder patriarcal, como tú lo llamaste, que es un poder absolutamente ligado con la acumulación de capital. El capital, yo me atrevería a decir, y ahí sí usaría la palabra, el capital y el capitalismo tienen género, son masculinos, porque niegan la reproducción material de la vida. Una y otra vez la niegan. Porque todo lo vuelve en ganancia. Que no estoy diciendo que no haya mujeres empresarias, por supuesto, y mujeres empresarias que se van a comportar como varones honorarios. Pero es esta dinámica la que masculiniza, la que niega el asunto del cuidado, la que niega la importancia de estar atendiendo, no el consumo, sino el conjunto de necesidades que tenemos para poder reproducir la vida. Necesidades materiales, necesidades simbólicas, necesidades afectivas. Y sí la comida, y sí la vivienda, y sí el agua y los servicios sanitarios. Pero también la posibilidad de tener relaciones satisfactorias, de tener relaciones que no estén, donde nadie tenga que estar cuidándose de que otros lo vayan a agredir, etc. Una agenda enorme, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión que este siglo XXI, pues es el del socialismo según dicen ustedes, pero a mí me da la impresión que es el de la lucha de las mujeres, ¿no? Por subvertir el capitalismo. Y ahí el socialismo del siglo XXI está perfectamente, cabe adentro, ¿sí? Pero que no hay que perder de vista esa lucha, ¿no? Esa lucha, y que es una lucha de hombres y mujeres. Pero las mujeres somos las que la siento yo, que la vamos dando, pues de una manera a veces mucho más vemente, ¿no? Y eso creo que sí está pasando en América Latina, ¿no? Sobre todo en otros países donde digamos que está muy fuerte la lucha contra el despojo. Bueno, México en primer lugar, pero también Perú, ¿no? También en la lucha que dan determinados grupos como, por ejemplo, el pueblo Nasa en Colombia u otros. En fin, ¿dónde está el neoliberalismo puro, duro y rudo, no? Y estamos aguantando allí. Es impresionante la participación de las mujeres en defensa del agua, en defensa del bosque, en defensa de aquello que garantiza las posibilidades de vivir. Qué bueno. Fíjate que es algo ahora muy notable eso que dices, claro, sin que suene esto como una preferencia o solamente decir, ¿no? Las mujeres, las mujeres. Pero ha sido un logro muy evidente la participación de las mujeres que simplemente ya salen de esos roles patriarcales que siempre han tenido el puesto de solo estar en sus casas ancladas, atendiendo niños, cocinando y atendiendo al compañero. Ya la fortaleza emancipada de esa mujer a nivel latinoamericano ha sido muy evidente. Parte de un ejemplo de eso puedo decirte que acá estás tú, que así está la compañera Catrina Cosaré que está allá en la ponchadora. Y bueno, muchas mujeres en todo el barrio, el campo, que ya se alzan con una conciencia antipatriarcal de participación y producción, sobre todo. Yo creo que ya nos vamos despidiendo, ¿estamos bien? Bueno, compañera, un honor haber tenido y compartido estos minuticos breves contigo, pero que han sido de gran aprendizaje. esperamos no sea el único y primer encuentro, esperamos que sea más la visita y con una invitación más amplia. Despídete del pueblo que hoy te escucha y bueno, la invitación abierta para cuando estés de nuevo en estos lugares. Oiga, pues muchísimas gracias y ojalá estas ideas puedan haberles hecho algún sentido a ustedes y realmente nuevamente manifestar este enorme respeto, este enorme gusto, este enorme cariño por las cosas que están construyendo. Y bueno, ya están en emergencia y toda nuestra solidaridad con ustedes. Fuerza, fuerza México, fuerza Venezuela. Gracias a todos y a todas las que nos escucharon a través de la Radio Comunitaria Crepuscular 99.5 FM y el canal, o el canal original de todas, Lara TV, canal comunal. Nos despedimos de todos ustedes. Esto fue un programa totalmente especial con la compañera Raquel Gutiérrez de México para todo el mundo. Alzamos nuestras banderas, decimos independencia y patria socialista y antiimperialista. Viva Chávez, viva el pueblo venezolano. Nos fuimos. Viva Chávez, viva el pueblo venezolano.